Según una publicación del listín diario de los Estados Unidos, Estados Unidos eliminó el privilegio a dominicanos de no llevar a los menores a la cita consular. Explique bien, doctora, esto por favor, porque hay muchas lagunas en el artículo publicado. Ahora sería, si ambos padres tienen visa, no importa qué edad tenga el niño, hay que ir a una cita consular. Saludos del señor Alex Díaz. Es correcto, Ale. Tal como tú decías, hubo una disposición. Siempre ha existido que cuando ambos padres tenían visa, los niños menores de 8 años podían recibir la visa de una forma automática depositando la copia de los pasaportes y la visa de los padres y el pasaporte del niño en el Dropbox de Galería 360. Es correcto que ya esta disposición hace unos 3 meses fue aumentada a 14 años, lo cual causó la felicidad de muchos. Bueno, pues, a partir del 27 de octubre, esta disposición no existe más y los padres para buscarle visa a los hijos tienen que ir a una entrevista y deben de llevar toda la documentación que se requiere para solicitar cualquier tipo de visa. En otras palabras, el sistema que existía, que cuando ambos padres tenían visa, solo tenían que depositar los pasaportes de sus hijos menores de 14 años en Galería 360, conocido como PAC y otros como Dropbox, ya no se puede. Esos padres tienen que hacer una cita normal en el consulado americano y asistir a una cita con sus hijos llevando toda la documentación que puede cubrir la ley 214-B, que es probar que ustedes tienen vínculos familiares y económicos que lo atan a República Dominicana. Esta medida ya entra en efecto a partir del 27 de octubre. No se pueden depositar estos documentos.